Bienvenidos a un nuevo vídeo del Ford En el vídeo de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Pues vamos a estar limpiando el coche porque está bastante sucio y para trabajar en él es mejor tener todo limpio Como vieron en el vídeo de presentación, la tapicería está fatal está llena de manchas por todos lados y eso es lo primero que vamos a quitar Para limpiar el coche vamos a estar utilizando esta máquina de aquí que nos puede limpiar tanto en seco como en mojado es decir, podemos limpiar la tapicería con ella y para que nos sea un poco más cómodo como los sillones están aquí dentro del coche un poco justo para estar trabajando pues como solo tienen cuatro tornillos es decir, tienen dos en cada riel pues lo que voy a hacer es que voy a estar sacando esos tornillos y me los voy a llevar fuera para trabajar mejor eso sí, siempre hay que desconectar la batería porque si no, le están trabajando con el aire a la hora de desconectarlo no queremos que nos reviente no tendría por qué hacerlo, pero mejor prevenir hoy lo que me quiero centrar es en la tapicería más bien porque el salpicadero aún no tengo el producto que le quiero aplicar y para mí es importante limpiar todo esto que tiene más trabajo el techo, los sillones, el suelo que lo que viene siendo el salpicadero así que nada, como el tiempo tampoco es lo mejor vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible para que no nos coja por sorpresa la lluvia en la batería con que quiten uno de los bornes es suficiente ya con eso cortan la circulación de la corriente y no van a tener ningún problema y en este caso me queda más fácil de quitar el positivo pues quito el positivo ¡Gracias! 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 ya quitamos los sillones delanteros y por aquí ya podemos ver que está lleno de suciedad sentimos por un lado o por el otro un palo de chupete yo qué sé, cristales a ver aquí, ¿quién más? pipa más dinero por aquí un salcillo perdido no sé, el coche está bastante sucio en general así que ahora vamos a ver si puedo sacar aunque sea la parte de abajo de estos sillones y si los puedo sacar enteros mejor pero con sacar esta parte me conformo bueno, pues finalmente se va a estar quitando estos sillones y para poder quitarlos tenemos que soltar este cinto que va anclado ahí porque este se va junto con el sillón de antes ahora, para sacarlo es bastante sencillo simplemente los vamos a abrir y aquí tienen dos tornillos cada sillón, es decir, cuatro tornillos dos en cada anclaje y nada más retirando estos tornillos ya podemos sacar el sillón y trabajar fuera uno 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 dos tres 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 bueno gente, pues ya tenemos todos los sillones del coche quitados así que ahora vamos a limpiar la suciedad del suelo que como ya vieron es bastante y nada, vamos a ver si podemos limpiar la moqueta lo máximo posible con la aspiradora normal en seco y ya luego mojarla con amoníaco y agua y limpiarla bien succionando todo con la aspiradora así que esa va a ser la operación y cuando acabemos con la moqueta vamos a ir a los sillones espero que me dé tiempo de todo está saliendo bastante sol pero quizá es un poco tarde para empezar esperemos que no se nos haga de noche como en el vídeo anterior y 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 como de esperar esto es chocolate pero chocolate negro y y y bueno gente estamos al día siguiente y como pueden ver acabamos de limpiar la tapicería así que les voy a mostrar los resultados porque anoche ya era un poquito tarde y no se veía bien el coche por dentro así que lo vamos a ver ahora que tenemos bastante luz porque es tempranito y vamos a empezar temprano a ver si nos da tiempo de acabar todo y nada vamos a mostrarles los resultados y 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 este es el resultado les voy a dejar estas imágenes para que lo comparen luego cuando acabemos de limpiarlo como se puede ver están llenos de manchas y y y y en la moqueta del maletero pues también tenemos una mancha gigante se puede ver ahí así que nada más o menos ese es el estado vamos a preparar el mejunje el agua con el amoníaco y vamos a acabar de limpiar esto definitivamente bueno pues ya lo tenemos preparado así que vamos a aplicarlo y 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 bueno bueno finalmente después de un buen rato ya tenemos limpio todo el tapizado lo que viene siendo los sillones y la moqueta del coche que las limpiamos anteriormente así que ahora sólo nos queda el techo Pues bueno, como se puede apreciar aquí en el centro tiene una mancha Y no es ninguna sombra, sino que está negro Yo creo que es de rozar las cabezas Y todo esto es lo que tendremos que limpiar El resto no parece estar muy mal Tiene algunas marcas, pero vamos a ver la diferencia cuando lo tengamos limpio ¡Suscríbete! Bueno gente, pues como vieron ya tenemos la moqueta del coche limpia y seca Y también los sillones están limpios y secos Así que ahora ha quedado más sencillo Y por fin acabamos este trabajo que la verdad agota bastante Así que nada, cogemos los sillones y los vamos a montar dentro del coche ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, pues esto ha sido todo Como vieron, el resultado del coche quedó bastante bien Ya tenemos tapicería limpia buen olor, así que nada ya se puede trabajar dentro de él tranquilamente hasta aquí hemos llegado, me despido de este vídeo y ya saben que si les ha gustado el vídeo denle like suscríbanse al canal y nos vemos en un nuevo vídeo